El gobernador Rutilio Escandón Cadenas de Chiapas señaló que los incendios forestales en el estado, además de ser un delito grave, provocan afectaciones al medio ambiente y ponen en riesgo a la población. Aseguró que las aeronaves oficiales se han sumado a la prevención de incendios y pidió no bajar la guardia y atender las recomendaciones de protección civil. En esta temporada también se significa por tener rachas de viento muy fuerte y eso empuja, motiva al fuego y no solamente pone en peligro el patrimonio de todas y de todos los chiapanecos, sino la vida misma. En las últimas horas se combaten dos incendios forestales en el área natural protegida de la sepultura en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad. realizada en San Cristóbal de las Casas, Escandón Cadenas informó que aunque es temporada de frentes fríos, en algunas regiones de Chiapas prevalece la sequía, las altas temperaturas y los vientos. Con información de la Crónica Chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses.